Ay me pica el pombo 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 en mi casa Ahí de mí asko, ahí de mí okay Y compara de mi tengo pasar el video Y ya me combra el video Pelo gama bestar la ¡Sí! Aí de tío testar la Pues ya estaba canto Pero se Saintogram Pues ya estaba encanta Me Jeffy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!